El nuevo ensayo de Gordis Man Estamos aquí en el ensayo de Gordis Man El primer ensayo es el primerito, no hemos hecho ningún otro Es el primero que vamos a hacer, así que pues vamos a empezar Ah, ¿empiezas? Sí, empiezo, pon bueno Ah, bueno, a ver Eh, pero de verdad Eh, bueno Hasta que te localizo Te estuve marcando el celular y nada Lo siento, mi celular está en mi recámara Yo estoy en la sala Bueno, ya sabes Eh, ¿qué pasa? Pues en sí, nada Solo quería Saber cómo estabas Saber cómo estabas Y saludarte Gracias por llamar, amigo Estoy preocupado Hoy en la mañana mi mamá me llevó a la clínica Y me hicieron unos estudios De sangre que el doctor me pidió Ya que tengo síntomas de diabetes Ay, chuchita Todos te dijimos que cuidaras tu alimentación Lo hubieras hecho Y te hubieras evitado muchos problemas como este El hubieras no existe Bueno, no sé qué hacer Pues haz ejercicio De todos modos el doctor te dirá lo mismo Deberías empezar por eso Pues me da flojero pensar en ejercicio Pero pues tienes razón Eso haré Bueno, te dejo que estés bien Cuídate y gracias por llamarme Y suerte allá en Cuernavaca Gracias, Chuchy Tú también cuídate mucho Te marco la próxima semana Para saber lo de tus estudios Trate con el ejercicio Porque no será fácil al principio Bueno, adiós Ánimos Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Ay, Chucho Ojalá te vea pronto Aquí está el guión de Gordizma Es el del capítulo 1 apenas No tenemos otro Vean Capítulo 1 Y ahí están todos Todas las hojas Vean nada más Todo lo que nos tenemos que aprender Bastante trabajo Pero pues va a salir genial Es algo que pues Nos queremos obsequiar ¿A qué estamos hoy? A 17 17 de mayo 17 de mayo del 2016 Este video lo vamos a ver Y vamos a recordar Cuando estábamos aquí ensayando Ya cuando veamos la serie Terminada Y todavía faltan más capítulos Van a ser como 6 o 7 capítulos Es el primero Es aquí en la secundaria Secundaria Benemérito De las Américas Aquí también vamos a grabar Algunas escenas Saluda a la gente Bueno Pues espero que les guste Nuestra futura serie Mini serie Mini serie Gordisman Y saludos para todos Ah de veras Platicales Que personaje ¿Cuál es tu personaje? Bueno pues mi personaje O ya no Ya está Me llamo Eric Que es El amigo de Chichitos O de Gordisman Pues si Mi personaje Pues ya lo verán Es un personaje Muy ingenuo Un poquito Feito O sea Pero poquito Nada más poquito Pero pues si O sea Es bastante divertido Espero que les guste El resultado Adiós Saludos Hasta luego Hasta que te localizo Te estuve marcando El celular Y nada Lo siento Mi celular está en mi Querrera cámara Y estoy en la sala Bueno ya sabes ¿Qué pasa? Pero Ah ya me toca Este Pues en sí Nada Solo quería Saber cómo estabas Y saludarte Gracias por llamar amigo Estoy algo preocupado Hoy en la mañana Mi mamá me llevó a la ¿Qué? No le hablo a Eric A ver espérate Ay chuchito Todos te dijimos Que ten Que cuidaras Tu alimentación Lo hubieras hecho Y te hubieras evitado Muchos problemas Como este Que vengas A mi casa El hubiera no existe En fin No sé qué hacer Ay aburrido Sí Y tú No Si quieres El vecino Por eso Te marqué A ti Para que le dijieras A al vecino Usas ejercicio De todos modos El doctor Te dirá Lo mismo Deberás Empezar Por eso Dos Tres Hasta que te localizo Te estuve marcando Y nada Uno Hasta que te localizo Te estuve marcando Y nada Y ya sería Un corto A ver Cámara Acción Pues haz ejercicio Cuidarás tu alimentación Pero ya ves Tu necio Con un chico Otra vez Otra vez Que se queda ahí parado Por unos minutos ¿En serio? ¿Sí se quedó parado? El carrito rojo Ajá ¿Túas un cierre? No manch Bueno, mientras comemos papa ¿Quién es la suya? ¿Quién es la suya? Todavía grabando Ah, todavía grabando ¿Qué? Refresco de Tamarindo Ya estamos Digamos Estamos Voy a estar Un lanzando Un rancherito 100% mexicanos ¿Cómo saludable? Para los menos Pero ¿Cómo lo tendría que decir? A ver ¿Cómo lo tendría que decir? Hasta que te localizo Te estuve marcando El celular Y nada Hasta que te localizo Te estuve marcando El celular Y nada Algo parecido Amigos Después De tanto tortillero Vendedores Trailer Gente Chimichanga El agua O sea Tantas interrupciones Se los juro Ya llevamos ¿Cuántas? Como tres horas Como tres horas y media Yo creo Aquí O sea Para unas escenas Como de Como Ni un minuto Y tanta interrupción Se los juro Por fin Acabamos Ya super tarde Pero bueno Ya Primer día De rodaje De la serie Miniserie web Gordisman Espérenla muy pronto Va a estar Buenísima No se van a arrepentir Saludos No se van a arrepentir No se van a arrepentir No se van a arrepentir No se van a arre